Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos Que nos queramos siempre más Por los que viven para mirarte y nada más Fuerza de todos Adelantando el cielo Hermanas de Belén, ven de aquí nos diste Y su comunión claristas Contraccionistas, caramelizas y tantos más Y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos Que nos queramos siempre más Por los que son tu primavera Pentecostal Llenos de vida Movidos por el Espíritu Posillos como unión y liberación, renovación, carismática, social Puntos de foco, lares, vacuna y camino en fecá Y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Todos por ojos de todos Que nos queramos siempre más Por los que son consuelo tuyo En el dolor En el dolor Besando heridas En tu pobreza y marginación Hijas y misioneras de la caridad Miquelarios, trinitarios Ochoantalarios, hermanitas Y tantos más Y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Los morenfos de todos Que nos queramos siempre más Los que te estudian y predican Inconformistas, sin límites Y siempre mar adentro Maristas, salesianos, escolacios, agustinos, franciscanos Miquelarios, jesuitos, dominicos Y tantos más Y tantos más Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Los morenfos de todos Que nos queramos siempre más Por los que sostienen tu familia Día a día Siervos de todos Sacerdotes, dioses, sanos Parroquias, seminaristas Misioneros 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 Tuvimos junto a Pedro El Papa Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno Somos todos, porque todos Que nos queramos siempre más Y si amas todos uno como el Padre y tú sois uno Somos solo por de todos que nos queramos siempre más Gracias por ver el video